Hermano, no entiatáte. Claro, pero si no, ¿quién van a ser candidatos? Víctor Rubado, Bachi Núñez, Ibañez, lo mismo de siempre. Porque no, es que le eligen. No, hay los otros. Y a veces, hermano, la victoria no es que se apruebe el proyecto de ley. A veces la victoria es instalar la conversación. Que se empiece a hablar del tema. Claro. Bueno, cuando vos seas diputado, te vas a olvidar de mí. Y yo le dije, señora, cuando yo seas diputado, vos te vas a olvidar de mí. Me dice, ¿a qué te referís? Y yo necesito que vos estés conmigo. Yo necesito que vos estés frente al Congreso cuando yo te pida. Sería una vergüenza absoluta que yo no esté a la altura después de la vida que hizo Humberto, ¿verdad? Sería un insulto a su legado y a su memoria, ¿verdad? Así que yo lo tomo como una responsabilidad y como combustible realmente, no como peso. Ninguno de los precandidatos, ahora mismo a la presidencia de la República, nos pueden representar y son el cambio que necesitamos. No, no, no. Hoy realmente yo no creo que tengamos un líder. Yo creo que un diputado puede ganar 12, 15 millones de guaníes. Yo ya me sentiría cómoda ahí. Pero porque yo no quiero mucho. Estos tipos se desviven por la plata. Quiero la silla de Bach y Núñez. Yo quiero que esta cápsula empiece así porque ya me estaba robando 15 minutos de cápsula a Renato, pero no, está muy interesado en la política, así que no vamos a dar más preámbulos. Sigan, sigan, sigan. No, es que yo estaba hablando con Renato porque yo te juro... Yo estoy interesado en él, en lo que él me está diciendo. Para mí sería un sueño, sería un golazo que en el 2028 Renato me diga yo quiero ser diputado. Por eso es que quiero hablar con él, quiero tratar de convencerle. Pues yo soy mismo pesado en ese sentido. No, nosotros no vamos a estar en el cariado. Hoy por hoy yo voy a una sábado y le digo a los perros, hermano candidatarte, hermano candidatarte. Claro, pero si no, ¿quién van a ser candidatos? Víctor Hugo, Bach y Núñez, Ibañez. Lo mismo de siempre. Porque no, es que le eligen. No, hay los otros. No se meten los perros. O sea, no se ascagó, nada le anima a tener. No, es que es muy difícil. Para mí fue un proceso de años. Es muy difícil. Imagínate que mi viejo me puteaba cuando me iba al kurda porque era mala junta porque los perros fumaban pucho. Y ahora voy allá a sentar y a mi izquierda va a haber un gángster y a mi derecha va a haber un contrabandista, nene. O sea, claro que es jodido. Es el lugar donde más mala junta va a tener. Vamos a nadar con tiburones ahí. Contra corriente. Yo dejé picando una pregunta al final del bloque anterior que tiene que ver con tu propuesta legislativa. ¿Qué es lo que vos querés lograr al entrar en la Cámara de Diputados? Y yo pensé que mi punta de lanza iba a ser transporte público. Yo dije así, si en el primer periodo legislativo no solucionamos transporte público, va a ser un fracaso para mí como un primer periodo legislativo. Y empecé a hablar con dueños de líneas que efectivamente quieren el cambio del transporte público. Empecé a hablar con pasajeros y con choferes. E hicimos un proyecto de ley que tiene 10 puntos que es realmente espectacular. Pero me explicaron y me dijeron, si vos aplicás 8 de estos 10, no funciona. O sea, tiene que ser un shock real y aplicar los 10 puntos que entre esos está el transporte público eléctrico. Pero insisto, transporte público eléctrico solo no es la solución. Déjame dudar un poco de esa reunión, Rubén, y te quiero consultar. ¿Quiénes fueron los empresarios que hoy están lucrando enormemente con el actual sistema de transporte? Sin embargo, tuvieron apertura contigo para cambiar el sistema de transporte público. ¿Quiénes fueron? Yo no quiero tirar el nombre del empresario sin su permiso, ¿verdad? Pero yo te aseguro que así como en la política, así como en el deporte, así como en la iglesia, y así como en el transporte público, hay corruptos y honestos. Y en el transporte público nacional hay empresarios que quieren trabajar mejor. El bananerismo en nuestro país le afecta también al empresario. Ellos, claro, bailan al ritmo que estamos hoy, que es corrupción, claro, y se adaptan porque hay que trabajar. Pero ¿quién no quisiera trabajar en blanco? Yo te escucho y desde la teoría perfecta creo que es aplicable el modelo de política que estás planteando. Pero creo que la realidad es una totalmente distinta. Creo que eso pasa también, no sé si tu nula militancia política, pero tu poca militancia política. Porque recordemos, es el primer cargo público para el que pugnas y ya es un cargo altísimo. Creo que la realidad es una muy distinta que seguramente tus compañeros se van a encargar de mostrarte un poco más de cómo es la realidad política. Se necesitan mayorías, se necesita voluntad. En la teoría perfecta está espectacular lo que estás planteando. Sí. Después me gustaría volver a la propuesta porque no te pude decir todas, son tres. Empezamos con el transporte público. Yo entiendo cuál es la realidad de nuestra política hoy. Básicamente que son todos unos gángsters y unos delincuentes. Eso ya sabemos todo hoy a estas alturas. Yo por lo menos tengo muchas batallas y muchas estrategias de cómo moverme dentro del Congreso. Primero y principal, hay que entender que nosotros no podemos ir a chocar de frente con los partidos tradicionales. Nosotros tenemos que buscar las luces dentro de los partidos tradicionales para generar esa mayoría que vos mencionas, ¿verdad? No todos los colorados son corruptos y no todos los liberales son corruptos. Esa es la verdad también. Hay que decir las cosas como son. Yo voy a encontrar esas luces dentro de los partidos tradicionales. Y a veces, hermano, la victoria no es que se apruebe el proyecto de ley. A veces la victoria es instalar la conversación. Que se empiece a hablar del tema. Claro. Entonces, imagínate yo, por ejemplo, que diga, ¿sabes qué? Mi primer proyecto de ley es que yo quiero que el legislador se vaya a un hospital público. ¿Verdad? O sea, ¿por qué usted me anda a pagar a mí como diputado un seguro médico privado? Yo me toque a un hospital público. Y si quiero un seguro médico privado, me pago mi plata como legislador, que gano bastante bien. ¿Verdad? Entonces, ¿vos pensás que ellos van a votar en contra de su privilegio? Por supuesto que no. Pero yo tengo 500 mil seguidores. ¿Qué pasa si yo empiezo a instalar esa comunicación y encima le pido a los jóvenes que se involucren y el día que yo presente ese proyecto, ustedes están fuera del Congreso. Porque a mí me dijo, por ejemplo, una señora en Itaguá, Rubén, cuando vos seas diputado te vas a olvidar de mí. Y yo le dije, señora, cuando yo seas diputado vos te vas a olvidar de mí. Me dice, ¿a qué te referís? Y yo necesito que vos estés conmigo. Yo necesito que vos estés frente al Congreso cuando yo te pida. Porque si no me ha sido fácil, claro, de un sofá, ah, no, claro, Rubéncito no hace nada en el Congreso y estoy rodeado ahí de delincuentes. Rubéncito, ¿y no tenés miedo no ser un Renato prono y que de repente estés nadando y te lleve la corriente? No, 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 no tengo miedo en absoluto. Mirá que a la cámara de la vergüenza le llaman a... Sí, yo no tengo miedo, yo no tengo miedo, yo, yo, o yo voy a fracasar trabajando honestamente o lo voy a lograr. Ahora, no me voy a desviar. Yo la verdad que estaba bastante cómodo y aparte entiendo lo que es la felicidad y la felicidad de mi señora, mis dos nenes y si de por ahí me sacan la patada del Congreso me llegan a Italia a darle comer a mis patos y no me falta más nada, no necesito más nada en mi vida. Yo ya encontré la felicidad, soy pleno al 100%, o sea, yo no entro ahí para recaudar como ellos sí lo hacen. Ahora, ¿voy a lograr todo mi objetivo? No sé, es muy difícil, vos sabés, como me decís, claro, yo entiendo la realidad. Ahora, pero me van a ver trabajando y luchando, claro, claro que puedo fallar, todos podemos fallar, Renato falló no más semanas atrás y igual he salido victorioso porque a veces ganar no es levantar la medalla y yo entiendo eso. ¿Vivís en Asunción, Rubén? Yo vivo en Asunción, estoy inscrito en Fernando de los 18 años en esa inscripción automática y sí. ¿En el colegio no te presionaron en esa inscripción de colegio? ¿Cómo eso? ¿En algún partido político? No, no, no. ¿Sabes por qué te hacía esa introducción? Porque por lo general vemos que Joan Ortega, te pongo el caso de Joan Ortega, fue primero por la intendencia de Asunción y después de ese candidato a diputado, o sea, hizo una militancia y tiene una militancia de 17 años dentro de su partido. En cambio, insisto en que vos vas por un cargo muy alto, en el caso de que no logres ingresar, pensás seguir tu militancia política y plantearte ocupar otro cargo público, ya sea municipal. Yo tengo claro que la pandemia a mí me voló la cabeza y me dejó en claro que nosotros venimos a este mundo para trabajar en comunidad. La verdad es que no encuentro otra función. Entonces, si es que no puedo trabajar en comunidad como diputado, de algún lugar lo haré. Yo la verdad que proyecto mucho lo que hago y me hablo mucho a mí mismo. Nunca tuve una conversación de qué pasa si no entro. realmente te digo. Es que los Rubín tienen historia, entonces hay fuerza. Y hay muchísimos Rubín, hay tres Rubín que se están candidatando para impuestos políticos. El apellido pesa. El apellido pesa. ¿Cómo vas a luchar contra eso? No sabía. No te contaron ni la... Es que se candidatan por partidos distintos. Yo sé que Leo es candidato a senador. Yo sé que Leo es candidato a senador. No sé cuál es el otro. Pero el abuelo se fue hace poco y ahí entendí realmente lo que es el legado y el apellido. Y no siento que pese. Realmente me empuja. Me empuja y me obliga a ser mejor. O sea, sería una vergüenza absoluta que yo no esté a la altura después de la vida que hizo Humberto. Sería un insulto a su legado y a su memoria. Así que yo lo tomo como una responsabilidad y como combustible realmente, no como peso. ¿Y quién es el líder que necesita este país? Hoy no tenemos ese líder. Ninguno de los precandidatos ahora mismo a la presidencia de la República nos pueden representar y son el cambio que necesitamos. No, no, no. Hoy realmente yo no creo que tengamos un líder. Yo les iba a Soles Núñez, por ejemplo, y trabajo con ella muy de cerca. Juntos hicimos la lista de... Yo estuve desde el primer día armando la alianza Encuentro Nacional con Patrick Kemper, con Fernando Camacho, con Soledad Núñez, con Katia González, pero mi batalla es el Congreso realmente. Yo creo que sí hay líderes, como vos mencionás, hay buenos líderes para el Congreso. El Palacio es muy difícil, o sea, el presidente puede llegar Soledad si quería ser presidenta, podía llegar igual si no tenía mayoría en el Congreso iba a ser un quilombo, mucho no iba a poder hacer, ¿verdad? Entonces yo la verdad creo que la batalla tiene que estar en el Congreso. ¿Efraín o Santi? Efraín, toda la vida. Si me pones así, Efraín o Santi, Efraín, toda la vida. Claro, porque estás muy pegado a Soledad y como que conoces un poco más. no, no es por eso, no es por eso. ¿Por qué sería? No, porque Honor Colorado hoy sabemos lo que representa. Ahora, ¿quién representa? Santi, Santi, hace poco me preguntaban por Santi y vos hablás con Santi y yo no sé si tuvieron la posibilidad de cruzarse con él. Y no por acá. Y es muy carismático, es muy carismático, él se sienta acá y te convence, ¿no? En serio, tiene el famoso Gertrude, pero ese es el Santi como hombre, digamos, ¿verdad? Que es un tipazo, pero después está Santi candidato y Santi, no, Santi como candidato es completamente otra cosa. Bueno, ahora... Él no terminó de hablar de las propuestas y él también creo que habló mucho de la inseguridad y de que de repente quiere combatir eso. ¿Qué otras propuestas tienes? Dos más, dijiste. Dijiste tres. Pasa que era transporte público, espacio público y gasto público. Yo cuando antes, digamos, que empiece la campaña, meses y meses atrás, nos sentábamos con el equipo, con amigos, hicimos así una lluvia de ideas y apuntamos a eso. ¿Hay más problemas? Hay más problemas, pero también entendí que el que mucho abarca, poco aprieta. Entonces, vamos a elegir nuestra batalla. Pero caminando ya hoy, ya hace ocho meses que estoy caminando todo el día y en la calle el tema de inseguridad. Entonces, pasó a ser primer punto de inseguridad, segundo punto, transporte público y tercer punto, gasto público. Gasto público tiene muchas aristas porque gasto público es salud, gasto público es educación. El elemento principal de la economía es el recurso humano, la gente. Entonces, hoy nosotros tenemos una gran economía. Paraguay dentro de la región tiene una economía excelente, mismo la inflación. O sea, nosotros estamos muy bien comparados con la región. Pero me pregunto nomás yo, ¿para qué yo quiero que mi país crezca al 5% y decir, wow, la economía en Paraguay? Si al final mis compatriotas no se pueden ni enfermar tranquilos, o no se puede ir a estudiar. O sea, nosotros tenemos una buena economía y una buena recaudación, pero una mala administración y una mala redistribución. Entonces, hay que invertir donde hay que invertir y ahí entra la buena administración del gasto público es clave. Hoy la plata en nuestros impuestos se van a los amigos, a los seccionaleros y a la estructura. Es así. Se tiene que ir a educación, a salud y a seguridad. Que es la fórmula que todos manejan pero no se aplica. Siempre que llegan las campañas políticas, todos manejan esa fórmula para la hora en que se llega no se aplica, que es lo que nos preguntamos en dónde falla, ¿verdad? Yo te decía en dónde falla que siempre están los mismos. Mira que la Cámara de Diputados pidió un millonario aumento para el presupuesto 2023 para salario. Si, gastos corrientes hay mucho en el gasto público. Ahora, yo te quiero consultar la cuestión de cargos de confianza o funcionarios públicos. Se plantea de que sean funcionarios de gobierno, entra al gobierno, mete su gente, sale el gobierno, sale su gente. Ahora, entran, 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 se quedan, sale. Entonces, eso también influye un poco en el gasto público. ¿Hay alguna legislación que vos vas a apoyar en ese sentido? Sí, claro. Antes de que me responda Joval, yo quiero una firmita. Sí, claro, por supuesto. Con esa firma, tu primer sueldo. Sí, sí. El equipo del diputado, del legislador que entre mismo conmigo cuando yo me vaya se tiene que ir conmigo. Pero eso es obvio. Es que para nosotros muchas cosas son obvias. Pero para estos tipos nomás que viven del Estado no es obvio. Lo mismo lo del cupo combustible o seguro médico privado. Para mí, para vos, para nosotros quizás es obvio que un legislador se pague su seguro médico privado. Si gana 40 palos, 50 palos, que uno apoya para 500 mil guanillas en su seguro médico. Pero están tan acostumbrados a vivir del Estado que para ellos es normal. Hay un proyecto que la diputada Katia González está impulsando. ¿De repente apoyarías? ¿Cuál es? Un proyecto de cargos de confianza precisamente para eso. Claro, para que salgan con... Sí, sí, por supuesto. Pero por supuesto, sí. Hay que... ¿Sabes lo que pasa? En pandemia, ¿qué hicimos todos? No ajustamos los intrudes, no había de otra. Estábamos encerrados, entonces había que ver cuánta plata entraba y cuánta salía y nos podía pasarte. Obvio, de 2 a 2 es 4, ¿verdad? Acá al revés. Al Estado le importa poco cuánta plata entra y gasta, 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 gasta y gastan boludeces, gastan los amigos. Yo tengo una última duda que tiene que ver con el salario. 30 millones, sale un millón al día lo que gana un diputado. ¿Por qué un diputado no puede ganar 10 millones, 6 millones, 7 millones? Sin problema. ¿Qué opinás al respecto? En algún momento... Obviamente vas a plantear este proyecto de ley y todos te van a saltar encima porque nadie quiere que se le saque el puchelo. Una patadita en el... Pero entonces es como que nos preguntamos por qué una persona que en teoría trabaja una vez a la semana sesionando, después seguramente se reúnen con las comisiones pero trabajan mucho menos que el resto. El resto trabajamos 48 horas semanales y un diputado si tiene suerte trabaja una vez a la semana si es que cumple con su función. Entonces, ¿por qué tiene que ganar tanto un diputado? ¿Cuál es tu opinión al respecto? Primero hay que aclarar que un diputado no trabaja 24 horas a la semana. Estos tipos sí. Un diputado no. O sea, yo voy a entrar y me voy a romper el culo, hermano. No deberían. Sí, no. Yo voy a entrar y voy a trabajar en serio. Yo cambio mi realidad, le expongo a mi esposa, a mis hijos, a lo que ya está pasando hoy que yo soy cheto, turdo, hijo de papi, y todo, ¿verdad? Y todavía ni me senté ahí, ¿verdad? Entonces, yo realmente no voy a entrar de paseo a la cámara. Lo que vos mencionaste de bajar el sueldo para mí es una opción. ¿Cuánto sería el sueldo ideal para vos, don Rubén? Yo creo que un diputado puede ganar 12, 15 millones de guaníes. Yo ya me sentiría cómodo ahí. Pero porque yo no quiero mucho. Estos tipos se desviven por la plata. ¿Cuánta plata tiene Rubén Rubín para gastar en su campaña política? Yo tengo... La verdad que tengo poco porque yo soy muy mal administrador. Entonces, mi señora contadora y desde que me casé, todo lo que gano, yo guardo 5 millones para mí y el resto pongo en caja de ahorro. Así tienen que ser todos los hombres. Darle a la mujer que administre. Y cuando decido ser candidato, le digo a mi señora ahora voy a gastar toda la caja de ahorro y me dice no, 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 no. Entonces, le digo, pero mi cuenta corriente no es todo nada. Le digo, bueno, y vete vos. Pero entonces, la verdad que está bastante difícil la campaña. Pero si te tengo que tirar un monto, yo creo que en total apunto a gastar 150 millones de guaraníes más o menos, que estuve hablando con otro candidato y se me ríen en la cara. Me dicen, no, no te vas ni a la esquina. ¿Y te vas a enfocar más a una campaña digital o a una campaña tradicional? 70-30. 70% de mi campaña es campo. Yo estoy todo el día en la calle. Todo el día en la calle. No hay mejor fórmula para ganar votos que el mano a mano. Yo eso le pido a los perros. Le digo, vamos a hablar. No, yo tengo 5 amigos nomás. Vamos a hablar entre 5, entre 10, entre 15. Y de esos 8 se quedan, 13 se quedan, pero de lunes a lunes. Y vamos sumando, estamos sumando, depende de que tanto me mueva, entre 300 y 800 personas por semana de campo. Y estamos sumando otras 100 por ahí de digital que me escriben y me dicen, Rubén, yo te voto, qué sé yo. Y ahí le escribo ya yo al privado, porque yo estoy todo el día con mis redes. Le digo, hey, brother, te mando un Google Meet, hablemos 10 minutos, qué sé yo, una videollamada. Y si te interesa, dame tu número y así vamos haciendo trabajo por mía. Y estamos sumando hoy, somos ya miles de paraguayos que están en el proyecto. Sabiendo la masividad que tienen las redes sociales ahora y que con un mensaje vos podés llegar a miles de personas, ¿por qué solamente 30? Obviamente, ya sé que él en persona es mejor, pero no puede estar en un mismo lugar. Porque yo le tengo, como no tengo experiencia en política, yo le tengo fobia al día de. Pero, o sea, yo tengo miedo de hacer una gran campaña y que llegue ese de domingo y yo esté sentado en casa y esperar que la gente me vote. Entonces, lo que yo estoy apostando es a una buena base de datos y a voluntariado. O sea, yo quiero que el día de mañana Renato Prono me diga, brother, anota mi número, yo estoy contigo. Pero quiero 25.000 de esos jóvenes para abrirlo. Que se vayan, que voten y que después ellos se encarguen de buscarlos tras los perros. Porque como, nuestro público, como es nuestra generación, le hemos llamado un domingo al mediodía, brother, ¿ya votaste hoy? No, boludo, ayer me maté, no sé cuánto. No, hermano, bueno, te busco ahora, vamos a buscar, te vamos a votar. Entonces, ese trabajo va a hacer mi equipo de voluntarios. Entonces, la idea es meter 80.000, 100.000 votos así, pero que sea más tangible, que yo sepa con cuánta gente contamos. Y si después me votan 50.000 extraños más que vieron mis videos y demás cosas, bien, pero yo quiero que sea más tangible la campaña. ¿Y cómo ves? Eh, chicos, vamos, vamos. Rápido, rápido, ¿y cómo ves a los otros precandidatos que están en la lista de Encuentro Nacional? Espectacular, espectacular. ¿Estás fuerte con carajones? No, no, les invito que entren a la alianza Encuentro Nacional, que miren, si no te gusta Rubéncito, vas a encontrar. ¿Qué opción sos, Rubén? Yo soy la opción uno, pero tengo que pasar por unas internas primero. Ok, en la realidad de tu campaña tradicional billetera mata galán. ¿Cómo? En la realidad tu campaña tradicional nos aplica un poco la cuestión de billetera mata galán. En la política tradicional, billetera mata galán. Por supuesto. Sí, 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 pero por supuesto. Tenemos un lastimosamente, yo estoy aprendiendo mucho, es asquerosa en nuestra política. O sea, la compra de votos era... Fraude electoral. Ahora, fraude ya está muy complicado, ¿verdad? Pero la compra de votos es algo vigente hoy por hoy. Sí, para mí que le tenemos en el próximo programa, en el próximo programa tenemos mucho que hablar. Como panelista, nos puede invitar a la gente de Delphi, un asadito. Pero ojo, paréntesis, yo no quiero desesperanzar, este 2023 va a ser completamente otra elección. Ya no nos chupamos el dedo, ¿entendés? O sea... Un mensaje para los jóvenes. Que se animen, que se animen. Yo en este 2023 voy a ser candidato a diputado por central. Con mucho gusto voy a ser la bolsa de boxeo en nuestra generación, que me caen a palo, no tengo problema, pero va a ser una victoria siendo el 2028 vos te animás a caminar juntos. Y hoy no tenemos boxeo, tenemos montaña rusa que Renato Prono del 1 al 10. Me sorprendió un 9. Un 9, así que vamos a tenerlo a Rubéncito Rubín en la montaña rusa a ver cómo grita, a ver cómo va a gritar su lista número 1. Así que un aplauso, fue un placer tenerte. Gracias. Y cuando quieras la silla, no, por favor, por favor. Nos vemos, vamos a ver quién va a ser el próximo invitado. Quiero la silla de Bache y Núñez, no esa. Ok. Él es Bache y Núñez ahí. Pero él exigió a Renato Prono que se levante, ¿por qué él está sentado? ¿Qué dicen? Tiene que... No. No, no, no. Ahí va a caer, dice. Ojo, a ver, a ver, a ver. No, ahí es fácil. No. Cualquier cosa acá, pasame tu matecito que vos la traigas y vos le vas a atajar. Vos vas a hacer soporte. ¿A qué entonces la atajamos? Mira, el diputado, el futuro diputado. A ver, a ver, no se acabó, así vas a defender el país. No, 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 paradito, parado siempre. No, ¿qué es eso? ¿Qué es el final? Dale, no, 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 no se va a caer. ¿Apostamos cuando apostamos? 10.000 guaraníes, 10.000 guaraníes, 10.000 guaraníes que no se caen. No, no puede ser más, ¿no pueden acelerar esta parte? Esta parte no se acelera, qué sé yo. Pensá bien, así va entrando a la Cámara de Diputados, Rubéncito Rubín. Entrando a la Cámara de Diputados en 3, 2, 1. A ver. Dale, dale, vos podés. Dale. Dale. Dale, dale. Dale, dale, dale. No, dale, dale. No, dale, dale. Gracias por ver el video.